¿Pedri es el mejor centrocampista de la liga en la actualidad? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kayser, bienvenidos a un nuevo Zona Mixta en el que como cada semana repasamos todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol. La primera pregunta, hola Juan, ¿tú crees que el Barcelona seguirá con esta dinámica tan buena este mes de marzo a sabiendas que hay clásico el 20 de marzo? El Barça ahora mismo está en un momento espectacular, en el mejor momento de la temporada. Hasta ahora no había ganado tantos partidos seguidos ni había marcado tantos goles en un tramo de la temporada así que está bastante bien y creo que puede mantener esta línea de cara a ese clásico del 20 de marzo. Llega en un momento inmejorable, además con un punto clave que es recuperando efectivos porque tenía muchísimos jugadores lesionados y ahora poco a poco van entrando todos en dinámica a un nivel bastante alto. De hecho, para que nos hagamos una idea de esa profundidad de plantilla que va adquiriendo el Barça en el último partido contra el Athletic Club de Bilbao este fin de semana han marcado tres suplentes, Luc de Jong, Dembélé y Depay, en un mismo partido por primera vez en toda la historia de la Liga. La importancia de recuperar efectivos en la zona ofensiva para el Barcelona que ha habido un tramo de la temporada que estaba tirando de jugadores del Barça B como Yudla o como Abde. Francisco Ramos, hola chicos, con los recientes resultados y juego del Barça ya se podría decir que Xavi dio con la tecla o todavía creen que faltan aceitar un par de piezas, besos. Yo creo que sí que está dando ya poco a poco con la tecla, uno al 100%, estoy seguro que él todavía tiene en mente muchísimas cosas que cambiar, pero hay algunos aspectos del juego como la fluidez o como la presión que creo que ha mejorado bastante y en lo que Xavi seguramente esté bastante satisfecho. Y otra de las claves, ya os digo, es la recuperación de efectivos en este tramo de la temporada. Hola, ¿Pedri es el mejor centrocampista de la Liga en la actualidad? O sea, lo de Pedri contra el Athletic en el Camp Nou es un espectáculo. Le ha costado recuperarse porque ha estado lesionado mucho tiempo. Por calidad técnica es uno de los mejores jugadores de la Liga, pero cuando está bien físicamente, cuando se siente confiado y cómodo en el equipo, va ganando protagonismo, se ofrece muchísimo, tiene buen último pase, es un jugador muy inteligente que parece que es más mayor de lo que en realidad es. Es un jugador espectacular, ahora mismo uno de los mejores centrocampistas de la Liga. Y Nico Zalate pregunta, ¿Qué opinan acerca de la fácil adaptación que tuvo Aubameyang al Barcelona? Hay otro dato sobre Aubameyang que es muy bestia. También es de Mr. Chip. En los últimos 50 años, solo 6 jugadores marcaron 4 goles en sus primeros 4 partidos con el Barcelona en la Liga. Romario, Rivaldo, Dani García Lara, Ibrahimović, Sesc y Aubameyang. Otro dato espectacular del jugador Gabonés, que bueno, entra en esta lista con jugadores de la talla de Romario, de Rivaldo que hicieron una gran carrera en el Barcelona. Dani García Lara empezó bien, pero no fue su mejor etapa. Ibrahimović, que a pesar de sus buenos números, tampoco se considera que hicieron una temporada espectacular. Y Sesc Fàbregas, que es un jugador que sorprendió muchísimo en el Barcelona por su capacidad de anotadora. Aunque tampoco estuvo al mismo nivel que en el Arsenal. Fernando Adolfo Reyes Campos, esta no es una pregunta, pero quiero saber su opinión del mal fichaje que ha sido Ferran Torres. Parece Dembélé falla y falla jugada. Si sigue siendo titular, hombre, parece Dembélé. Dembélé es un jugador que entra el otro día contra el Athletic y en 20-25 minutos marca un gol y da dos asistencias. Y Ferran Torres a mí me parece un jugador muy inteligente, que no está marcando goles ahora mismo con el Barcelona, pero es un jugador que tiene mucho gol. Está haciendo otras muchas cosas en el Barcelona. Está jugando muy bien de espaldas, está dando buenos apoyos, está contribuyendo bastante bien al juego colectivo del equipo. El único pero que se le pone es que cara a puerta no está del todo afinado. Pero hay que tener en cuenta otro detalle, y es que Ferran Torres ha vuelto de una lesión bastante grave. Y si está jugando tantos minutos con Xavi Hernández, es en primer lugar para que vaya cogiendo confianza y en segundo lugar porque confía en el potencial de este jugador. Yo estoy convencido de que va a acabar callando muchas bocas, pero bueno. Jaferife44, buenas a todos. ¿Qué le falta al Barcelona para ser una auténtica máquina apisonadora? Yo diría que fichar algún defensa a coste cero, tipo Azpilicueta, Christensen o Rüdiger. ¿Qué opinan ustedes? Esos tres defensas del Chelsea terminan con trata final de temporada, y el que más está sonando es Azpilicueta, aunque también se ha dicho algo de Christensen. Christensen iría muy bien como central para cubrir esa ya progresiva baja de Gerard Piqué, que tiene 35 años y que está en la recta final de su carrera. Y Azpilicueta es un jugador que te permitiría incluso variar el dibujo, jugar con una defensa de tres centrales, actuar como central, en una defensa de cuatro como lateral derecho, como lateral izquierdo, porque es un jugador comodín, en una defensa de cinco también, incluso como carrilero. Es un jugador muy completo y que llegaría a coste cero, pero es veterano. Christensen es más joven, puede llegar a encajar mejor junto a Ronald Araujo, y así servir de transición ante esa retirada que no quedará mucho de Gerard Piqué. José Sánchez, ¿qué opinas del regreso de Eriksen al fútbol profesional después del susto que nos dio a todo el mundo en la última Eurocopa? ¿Podrá volver a estar al gran nivel en el que estaba? Christian Eriksen, una de las grandes estrellas del fútbol danés, dejó al mundo conmocionado después de desplomarse en aquel partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa. Parecía incluso que no podría volver a jugar al fútbol, se temió por su vida, y más de 200 días después ha vuelto a los terrenos de juego. No lo ha podido hacer en el Inter Milán, en Italia, porque allí no se permite jugar con ese desfibrilador en el corazón, pero sí que lo ha hecho en la Premier League, donde brilló en el Tottenham, pues ahora en el Brentford contra el Newcastle, volvió después de muchísimo tiempo, su equipo perdió, pero la gran noticia de la semana ha sido ese, el regreso de Christian Eriksen que se vuelve a sentir jugador. Yo tengo muchas dudas acerca de si volverá al nivel al que estuvo en su momento, porque ya antes de que sucediera esto en la Eurocopa, no había vuelto a ese nivel, no había vuelto a ser el jugador que brilló en el Tottenham hace 3 o 4 años. Así que yo tengo muchas dudas, pero lo importante es que hoy se vuelva a sentir futbolista y que vuelva a estar en un terreno de juego, eso es lo más importante. Jorge Cabanillas, dos preguntas muy diferentes. He leído que los equipos de la liga están decayendo en nivel, pero yo noto que muchos equipos que no eran los máximos favoritos en Europa están dando un crecimiento muy alto, Sevilla, Betis y Villarreal. ¿A qué se debe que notemos el crecimiento de estos? ¿Que los grandes decayeron? ¿Que ellos tomaron buenas decisiones y buenos proyectos? Yo creo que ambas, porque han bajado el nivel los equipos dominadores en los últimos años en la liga, Real Madrid, Barcelona, Atlético, no están al mismo nivel que hace unas temporadas y luego Sevilla, Betis, Villarreal, han construido muy buenos proyectos en torno a grandes entrenadores y han dado un saltito de calidad. Héctor Herrera, titular indiscutible, en todos los partidos que ha jugado ha rendido, ha recibido elogios de parte de Simeone y el Atlético se ha notado diferente. Saludos desde México. A mí me gusta muchísimo Héctor Herrera, pero tiene un problema y es que juega en la misma posición que Coque, que es el jugador más importante del Atlético de Madrid. Lo que yo plantearía sería un cambio de sistema, porque ahora mismo Héctor Herrera está funcionando muy bien y prácticamente no lo deberías quitar del equipo titular. Una posible solución, jugar con Condogbia, Héctor Herrera y Coque. Creo que el Atlético puede tener muy buenas soluciones en ese sentido. Lautaro Castillo pregunta, Si Eden Hazard sale del club blanco en el próximo mercado de fichajes, ¿en qué club lo verían? Saludos desde Argentina. Yo creo que ya estaría para un club de nivel medio-medio alto, al estilo de lo que ha hecho Coutinho en la Premier League, yéndose a un Aston Villa, un equipo de segunda línea, pero con un proyecto ambicioso, en el que pueda brillar y volver a sentirse importante. Eso sería lo mejor para Eden Hazard, yo me imagino incluso en un West Ham o algo así. Puche Puchelin, es justa la destitución de Marcelo Bielsa de Leeds, se salvarán del descenso con Jessy Marsh. Se está diciendo que Jessy Marsh va a firmar esta misma semana como nuevo entrenador de Leeds United después de la marcha de Marcelo Bielsa, que ha hecho historia con Leeds United, se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes en la historia del club, porque lo ha devuelto a la élite, además haciendo muy buen juego, pero la situación ya era insostenible. Leeds United ya está muy cerquita del descenso, están a solo dos puntos, con dos partidos más que sus rivales, y la situación era preocupante. Cuatro derrotas seguidas, 20 goles encajados en los últimos cinco partidos en Premier League, en los últimos siete encuentros de Premier habían ganado uno, habían empatado otro y habían perdido cinco. Es decir, la situación no era nada buena, y necesitan un cambio de dinámica si quieren salvarse. Yo creo que como no cambia esa dinámica Jessy Marsh, van a pasarlo muy mal hasta el último día. Alan Medina, ¿qué opinan de lo que pasó con Kepa? Entra para la tanda de penaltis y falla su disparo. Saludos. No sé si visteis el partido de la final de la Carabao Cup entre Chelsea y Liverpool. Por cierto, uno de los mejores partidos de la temporada en Inglaterra, que además tuvo muchísimos goles anulados, se llegó con empate a cero al final, se fueron a la prórroga, y en el último minuto de la prórroga, Thomas Tuchel decidió hacer su último cambio en dar entrada a Kepa a Rizabalaga por Eduard Vendique, que para mí fue el mejor del partido. Y llegó ahí Kepa en minuto 120, ni tocó el balón, llegó a la tanda de penaltis, los 10 jugadores de cada equipo marcaron sus penaltis, le llega el turno a los porteros, marca Keller y falla Kepa. O sea, es algo tremendo, porque metes al portero para que te salven la tanda de penaltis y al final no lo termina haciendo. Kepa es un portero que ha demostrado que es un experto para penaltis. Y este tipo de estrategias, ya lo vimos en el Mundial de 2014, cuando Países Bajos, con Bangal a la cabeza, decidía cambiar a Silesen para dar entrada a Tim Krul, que era un portero que había estudiado muy bien a los rivales y que se le daba muy bien a los penaltis. Y ahí sí que le surtía su efecto. Los amigos costarricenses se acordarán, pero esta vez al Chelsea no le sirvió y Kepa no consiguió parar ningún penalti y además falló el suyo. Alex Dorgo, chicos, en este vídeo hay que hablar de Jeremy Pino, totalmente de acuerdo, póker perfecto frente al español. ¿Lo convocará Luis Enrique para el Mundial de Qatar? Lo de Jeremy Pino es absolutamente bestial. Marcó cuatro goles contra el español y se convirtió en el jugador más joven en anotar un hat-trick en el primer tiempo en un partido en toda la historia de la liga, superando el récord de Adrián Escudero con 19 años y 157 días de 1947. Adrián Escudero, que es un grandísimo jugador que pasó por el Atlético de Madrid y Jeremy Pino hizo un partidazo brutal. Es que tiene 19 años todavía y marcó goles de todos los colores, con la derecha, con la izquierda de cabeza, absolutamente de todo. Y yo estoy convencido al 100% de que si no pasa nada raro, ir al Mundial con Luis Enrique porque me consta que es un jugador que le gusta mucho. ¿Es Lodi con el nivel al que está ahora mismo titular en el Atlético por delante de Carrasco? Un saludo. Pues es llamativo porque Carrasco es uno de los jugadores que mejor nivel ha demostrado en el Atlético de Madrid esta temporada y la temporada anterior también, pero Lodi lleva dos, tres partidos que ha empezado a entrar en una posición diferente, más adelantado de lo habitual y está rindiendo muy bien. Le está dando muchas soluciones al Atlético de Madrid, pero creo que los dos son compatibles y que pueden llegar a jugar los dos. Puedes meter a Carrasco por el otro costado y a Lodi por la izquierda. Inciso, que se me ha olvidado de incluir alguna pregunta del Sevilla-Betis y esto tiene delito porque el derbi Sevilla en uno de los partidos más especiales del fútbol español y probablemente del fútbol europeo hay que hablar siempre. El Sevilla hizo muy buena primera parte. Me comentabais algunos, ¿hay fuera de juego en el gol de Munir? No hay fuera de juego porque el balón viene de un saque de puerta, así que en esos casos nunca hay fuera de juegos como en los saques de banda o saques de córner. Y el segundo punto importante es el del Betis contra los equipos de la zona alta de la tabla. Le está costando muchísimo sacar puntos y eso es lo que me invita a pensar que va a sufrir bastante para conseguir la clasificación para la Champions League. Es un gran equipo, está haciendo una muy buena temporada, es el primer partido que pierde en 2022, pero ojo a los puntos que se le están escapando contra los equipos de arriba que le pueden salir muy caro y el Barça ya está muy cerca de ellos. Y nada más, seguimos con el vídeo. Buenas tardes amigos, ¿ha vivido algo parecido en el fútbol como lo que está pasando ahora con Rusia y Ucrania? Pues se ha pasado muchas veces, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, comienzos de los 90, que supuso la disgregación de Yugoslavia en diferentes repúblicas y también hubo un conflicto importante. Lo que yo espero es que esto no vaya más y que pueda solucionarse lo antes posible. Primeramente, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. La pregunta sería, ¿ven favorito al Real Madrid para ganar la liga o bajarán su nivel como la temporada 2013-2014 por no rotar en los cambios? Saludos desde Chile, Mejillones. No sé si nos ha llamado Mejillones o es que es una zona de Chile. Pero bueno, respecto a tu pregunta, para mí, el Real Madrid sigue siendo gran favorito para ganar la liga. Me sorprendería una barbaridad que se le marchase este campeonato. Y si pueden bajar su nivel por el tema de no rotar lo suficiente, yo creo que ahí pueden notarlo, sobre todo en competición europea. Y hasta aquí el Zona Mixta de hoy. Muchas gracias por mandar todas estas preguntas. Decidme en comentarios qué opináis acerca de todo lo que he ido comentando. Es decir, que cada vez que yo respondo una pregunta, quiero veros ahí poniendo un comentario dando vuestra opinión. Muchas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros, activad la campanita para que os lleguen todos los vídeos y nos vemos mañana mismo. Chao. Chau. 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 Chau.